Venite a todos espíritus, mentes por un visita, mi pleno y su vera con gracia. Venite a todos espíritus. 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 1 matiz chayadon apnaan keleya kumbarag Tuve na ma ka ose kidea kelea Ose vizari ed 2 matiz chayadon apnaan keleya kumbarag Ane ducaray sadaroan upyogak korong Kumbarag apne matiz chayad sotya na kidea Dhewaan keleaan teintoshenca apne lo krood da kong Ane apne podvi porgood korong Tachi khuši asli Dikon apne krood achi Ateeraan kelea uprand Zanco to nas korong Sot talo dankan tane tokoos kadun sosli Ducaray wateen Apele mohi mechi greskai da kong Sot talo dhekoon apnaanke tane adi shthawn Apele mohi mechi Taayar kelea aani yas paasot apne lo dhoyada ae Aamkaan bhogong dhelea Aami Tati taanen apoi lo li parza Fokat zudeo lakantli noi pune videshi lakantli Ateeraan kelea aani Ateeraan kelea aani Ateeraan kelea aani Israel, el pueblo de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos, Así que todo el mundo se escucha. En el mundo del mundo, tenemos que ir a la gente, que nos ayudan 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 a la gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!